Buenas noches jóvenes, estamos en la segunda sesión de contabilidad financiera 3, vamos a seguir estudiando las obligaciones financieras, código 21, entonces por favor vamos a colocar entonces, clasificación de las obligaciones financieras. Le vamos a colocar en columna, código 2105, nombre de la cuenta, bancos nacionales, bancos nacionales, clasificación de las obligaciones financieras. 21 de los 5 bancos nacionales, 2110 bancos del exterior, 2115. Corporaciones financieras, 2120, compañías de financiamiento, compañías de financiamiento, 2120, 2125. Corporaciones de ahorro y vivienda y coloque de ese un asterisco, 2125. Corporaciones de ahorro y vivienda. 2130. Entidades financieras del exterior. Es el 2130, profe. Me repito, 2130, profe. Entidades financieras del exterior. 21. 21. 21. 21. 22. 23. 23. Dice, cabe anotar, ahí les estoy dictando, cabe anotar, que las corporaciones de ahorro y vivienda que las corporaciones de ahorro y vivienda coma se debieron convertir en bancos comerciales ahora en paréntesis artículo quinto ley 546 de 1999 de 1999 coma ley de vivienda ley de vivienda cierra en paréntesis y coma en este sentido el nombre de la cuenta el nombre de la cuenta no ha sido modificado no ha sido modificado hola clara como estas hola clara como estas bueno ustedes muchachos hoy lo que vamos a ver vamos a mirar como se comporta una obligación financiera de un pagaré vamos a mirar como se contabiliza un préstamo bancario y como se hace una tabla de amortización y como se hacen las amortizaciones listo esa es la clase de hoy quiero que les pongan mucho cuidado y si tienen alguna pregunta me la va a hacer vamos a hacer un ejercicio y con el ejercicio hacemos todo ejercicio contabilización de un préstamo bancario como título contabilización de un una obligación bancaria o un préstamo bancario entonces dice el 5 de noviembre de 2020 vamos a adelantar al futuro el 5 de noviembre de 2020 el 5 de noviembre la compañía la copia limitada la compañía la copia limitada gestiona un crédito en el banco de colombia en el banco de colombia por 150 millones de pesos por 150 millones de pesos a una tasa del 8% anual a una tasa del 8% anual coma pagadero trimestre anticipado pagadero trimestre anticipado coma con abono a capital con abono a capital en 6 cuotas iguales en 6 cuotas iguales primero punto de guido perdón punto de guido el valor del préstamo el valor del préstamo fue consignado en la cuenta corriente de la compañía y el banco descontó y el banco descontó por seguro de todo el crédito por seguro de todo el crédito la suma de 504 mil pesos la suma de 504 mil pesos ahora me acuerdo de Daniela Peña estaba muy pixelada ya me acordé bueno y coma por estudio de crédito y papelería 500 mil pesos y por estudio de crédito y papelería 500 mil pesos entonces muchachos eso sucede en un préstamo bancario te dan una tasa te dice si interés vencido o anticipado aquí en este caso va a ser anticipado un trimestre anticipado te pactan las cuotas a cuántas cuotas para hacer crédito te van a a cobrar un seguro por todo el crédito y aparte de eso te cobran estudio del crédito y papelería entonces vamos a mirar profe profe me escuchas si profe es que me quedé en un pedacito cuando dice por 150 millones a una tasa del 8% anual tú ahí mencionabas otra cosita pero no alcancé a copiar pagadero trimestre anticipado pagadero trimestre anticipado listo profe el resto ya lo tiene el resto si si señor listo entonces se pide se pide a tabla de amortización a tabla de amortización a b contabilización del crédito y c amortización disculpe profe se me cortó y no la escuché desde la me disculpa a tabla de amortización b contabilización del crédito c amortización y de balance general bueno es que no escuché donde donde quedó en la c amortización amortización y en la de balance balance general gracias gracias profe listo entonces ahorita vamos a hacer la tabla de amortización les voy a compartir pantalla para que usted haga el rayado también en su cuaderno listo tienen dice que el préstamo lo vamos a hacer en noviembre 5 del 2020 verdad entonces me van a cobrar el 8% anual calculadora de la mano entonces sería por aquí vamos a escribir aquí 8 dividido entre 12 que es igual 0 6 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 Y me está diciendo. Que. Me van a cobrar trimestre. O sea, un trimestre, ¿cierto? Entonces, necesito saber el valor del trimestre. Entonces, 0,666666. 1.999999. Por. 3. Por 3. Igual. 2. Eso tiene que dar 2. Entonces, en mi calculadora me da 1.9999999. Y no sé por qué no da. Si uno tiene más números. ¿A quién le da 2? ¿A quién? A mí me dio 2. A mí me dio 2. A mí me dio 2. 1.99999. Bueno, entonces, Efraín. La 2. Efraín. La tiene que dar lo de derecho más que la de 2. Efraín. Les recomiendo que me haga la calculadora porque pierde el examen. A los queridos, ese es el valor. O sea que prácticamente es el 2% trimestral, ¿cierto? Que dice el ejercicio que es trimestral, ¿verdad? Bueno. ¿Cuánto? Voy a prestar. Profe, mira que en la calculadora del celular también me da el mismo resultado. Cambio celular también. No, Mauricio. El examen no es derecho. O sea, si lo haces derecho, sí te da 2. Ah, o sea, sin ponerle igual a la multiplicación de 8 dividido. Ajá, eso sí. Todo derecho ahí sí te da 2. Listo, señora. Gracias. Cambio celular, cambio calculador, amigo. Y combi de la centica. Bueno, miren, están viendo el cuadro, ¿no? Entonces, 150 millones por el 2%, ¿cuánto deberían los intereses que voy a pagar anticipado? 3 millones, ¿cierto? Y a uno capital, 0. ¿Cierto que sí? ¿Estamos allí o no? ¿Entendieron ahí lo que hice? Sí, profe. Profe, disculpe, me repite que es que se me están recortando, profe. Cambia micrófono, cambia computador, cambia celular, cambia todo, papi. El internet. El internet. Mínimo de tener claro. Métase a ti, go une. No, Efraín. Ya hicimos la conversión del 8% anual a trimestre, ¿cierto? Quiere decir que el trimestre va a ser 2%. Entonces, me prestan 150 millones de pesos. Y me dicen que me van a cobrar trimestral anticipado el 2%, o sea que los 150 me van a cobrar 3 millones de pesos de intereses. Coja 2 millones, 250 millones de pesos por 2% le da 3 millones, ¿estamos? Efraín, ya se fue. No, profe, sí lo escucho. Bueno, aún no capital nada porque apenas empezó el crédito, listo. De noviembre 5, ¿cuándo sería el trimestre, el primer trimestre? ¿Cuándo se vence? Febrero, ¿no? Febrero 5. Febrero 5. De 2021. De 2021, perfecto. Muy bien. Dice que voy a abonar en 6 cuotas. ¿Cuánto me prestaron? 150 millones. 150 millones. ¿Cuánto? ¿Cuánto le da? Seis. ¿Cuánto le da? A Efraín no le pregunto, ¿cuánto le da a los muchachos? 25. O sea que va a abonar cada trimestre. 25 millones. Va a abonar 25 millones. Efraín, ¿cuánto le dio? Sí, 25 millones. Muy bien, ya arregló la calculadora. Mira lo que voy a hacer. Voy a hacer, como ya estamos en febrero y ya sé, el primer trimestre me toca dar la primera cuota. ¿De cuánto? 25 millones. ¿Cuánto debía? 150. 150. ¿Cuánto te quedó de bien? 125. Listo. Y a los 125 le aplico el 2% de intereses para volver a pagar el otro trimestre. ¿Cuánto daría? 2 millones y medio. 2 millones 500. ¿Quién está volando ahí? ¿Quién es el micrófono? 2 millones y medio. Perfecto. El otro trimestre, ¿para cuándo debería? Para mayo, ¿no? Señorita. Mayo. 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 5. ¿Quién alega por allá? Vuelvo y a uno los otros 25 millones de pesos porque esos son 6 cuotas iguales. Debía 125 a uno 25, ¿qué veo viendo? ¿Cuánto? 100. 100 millones. Y hago el abono de esos de los 100, líquido el 2% de intereses del otro trimestre. 2 millones. Muy bien. Estamos volando. La otra vez, ¿a dónde debería? Agosto. A una 25. Queda debiendo. 75. 75. Muy bien. Y a lo de 75 le aplico el 2%. Millón 500. Millón 500. Millón 500. Muy bien. ¿Quién me sigue? Noviembre. Noviembre. A uno de los 25 millones. Un millón 500. 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 ¿Y de qué los intereses? ¿Y ahora qué me sigue? Febrero del 2022, ¿no? Señorita. 25. 500, ¿no? Me interesa. Bueno, 25. Sí, 25. Hagámosle el abono para después hacer el cálculo. ¿Qué voy debiendo? 25. 25 millones, pero... ¿No? 500. 500. ¿Y termina el crédito? Mayo. A uno 25. ¿Y ya está malo? Al dos cero. ¿Y los intereses? 250. 250. ¿Cero? ¿Cómo que 250 y ya paga el crédito? Ya lo pagó. No porque ya lo pagó. Me quiere regalar plata. No es cero. Voy a liquidar el trimestre. ¿De qué? Si ya no veo nada. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bueno, esto es una forma muy sencilla. Cuando ustedes vean... Tiene el micrófono, porfa. Tiene el micrófono. Sí. Cuando ustedes vean matemática financiera, pues van a mirar cómo liquida un interés simple, un interés compuesto. Es un interés simple, muy sencillo, fácil de hacer. ¿Entendieron? ¿Quién? ¿Quién? Lo único que quedé preocupado es por la calculadora, profe. Sí, papi. En la margen venden unas que valen 25 mil pesos. Esa es científica. Porque por eso pueden perder el examen, amigo. No, yo compré una chancera buena por las teclas grandes y... No, yo tengo como unas pasiegos. Yo también tengo una grande que la muestro, vea. Vea, tengo una grande. Y me dio 1.999. No, pierdo el examen. Bueno. Pregunta, ¿dónde está la amortización? Pregunta, ¿dónde está la amortización? Vea, la vea. Efraín. Grande, vea. Y no me sirvió. Mira, pero otra y la otra. Pues es la que tengo, marca, Casio, que la compré la Marte. ¿Cómo es esa de aquí? Uy, no, 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 no. A por sí me la pijo porque... Aquí tengo una sumadora y tampoco me dio dos. En la científica sí era dos. Bueno. Listo, muchachos. ¿Qué sigue? Vea, la contabilización. Vamos a hacer cuentas T. Volvemos a las cuentas T. Pues el libro que yo tengo aquí tiene sentido de diario, pero me gusta la cuenta T. Usted dice... Vea, ese es el punto A, ¿no? Ese es el punto... Ese es el A. No, estamos copiando una vez, profe. Yo no he copiado todavía. Ah, lo están copiando, hágale, pues yo espero. Qué pena. Ah, claro. Yo pensé que íbamos a la par. No, 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 no. ¿Cuál es el aranje? No, no. ¿La ranja? No, la ranja no hay que dejar de ahí. ¿Quién era? Ah, la ranja sí hay. Me dicen cuando ya terminen para seguir el punto B. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Gracias. 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 Claro, claro y con eso tenemos Y así puedes seguir la clase que Que lo podemos sacar la información De desde el archivo Bueno, listo El B contabilización Vamos a hacer la contabilización Voy a hacer aquí la cuéntate Gracias Entonces. Esta cuenta te vamos a hacer. La obligación financiera, ¿cierto? La obligación financiera. ¿Cuánto me prestaron? 150. Una locura, una locura, un lujo. 150 millones. Listo. A la vez, ¿cierto que sí? Dice que me cobraron por anticipado 3 millones de pesos. ¿Qué hablo allí? ¿Qué hablo allí? Epa. ¿Banco? ¿Banco no? ¿Banco no? ¿Qué les dio contabilidad a ustedes? Usted, profe, banco. Entonces. ¿Banco no? ¿Cuál? Banco, ¿no? No, señorita. No, pues todavía no. El banco lo vamos a dar de último. ¿Gastos de intereses? Gastos de intereses, pero ¿qué clases? Anticipados, ¿no? Anticipados, correcto. ¿Qué código? Ahora sí, Vicky, yo les enseñé. ¿Las 52? No, señor. La última clase que vimos en contabilidad 2. Los diferidos. Ah, la 17. 17.05. ¿Qué? ¿Qué? Pagados. Por. Anticipado. ¿Cuánto pagué? 3 millones de pesos. Bueno, por lo menos no quede tan aburrido. No, profe, no lo vimos. Ja, llegó conmigo. Salado ustedes. Bueno, quiero contabilizar el gasto del seguro. ¿Cierto? Miren el taller. El gasto del seguro. Dice que fue por todo el crédito. 504 mil. 504 mil. Pero ahí sería por la 51, profe. Lea el ejercicio. ¿Qué dice? ¿Se pagaron cuánto? 54 mil. No. 504 mil. 504. Venga. Levantan gamas también. No, no, le digo la verdad. Esto por internet. Dios mío. Dios mío. Pues sí, profe, lo que es la clase de matemáticas por internet, eso a nosotros nos queda muy complicado. Yo le pedí, yo ya pedí para la alternancia, pedí mis clases. Si se da la alternancia, pedí mis clases presenciales. La 1 y la 3. No, profe, no creo que eso, porque hoy habló el presidente y dijo que antes iban a entrar a cuarentena otra vez. ¿Ah, sí? Sí, escuché ahí. No, profe, pero verdad sí hace falta las presenciales porque es bastante complicado material de números. Así. Bueno, pero aquí yo estoy diciendo lo más claro, pues lo más clarito. Es que Efraín, porque no escuchó bien lo que yo le dicté. No, profe. Afortunadamente sí es muy claro. Pero yo en esta clase no me pierdo tanto, pero matemáticas ahí me pierdo mucho. Eso, profe, en otras clases sí nos embolatamos un poquito. Ayer el tablero de matemáticas no se veía bien. ¿Ah, sí? Eso no me queda ahí bonito. Basta. Añate. Profe, y si de pronto hay alternancia, ¿cuándo sería? Ah, no, pues yo creo que no hay. No, pues yo creo que no, porque si el presidente está hablando, ¿a usted cuándo le dijeron? Pues que... La semana pasada yo pasé un listado. De la manera que yo podía dar presenciales. Entonces, mire, como habla del seguro, el seguro se lleva también un anticipado, porque es lo que duele todo el seguro, el préstamo, ¿verdad? Entonces, esos 504 me generan un diferido. Acuerden el diferido. Ahora sí, me dicen que me van a cobrar gastos de papelería. O sea, ¿eso qué es? Por estudio de crédito. Ve, profe, y no... ¿A mí tiene un gasto? Profe, y ahí no es lo mismo. ¿Qué, mijo? No, pues yo digo, ¿no? Pues no sale como más... Más fácil poner ahí los gastos pagados por anticipado. Ahí en la 1705. Sí, yo sé que es una subcuenta ahí que tiene el 20, pero... No, no porque... Como vamos a amortizar, entonces necesito diferenciar la amortización de los dos. Ah, ya. Si lo revuelve, entonces no sabemos de cuál vamos a amortizar. En la cuesta mayor, 1705, 05, si van a dos, pero no, dejémoslo así. Lo de papelería, entonces, 53. Ahora sí, porque me está cobrando de uno. De uno, de uno, gastos financieros. ¿Cuánto? 500. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 500, ¿no? 500, ¿no? A los 500, sí. Muy bien. Listo. ¿Qué nos falta para la partida doble? ¿Hay partida doble? No. ¿Falta el banco, no? No, porque me ha salido ni el banco, no. Ni el banco, ni el banco. Que el dinero fue entregado, ¿dónde? Al banco. Al banco, banco, banco. Al banco, ¿cierto? Al banco. Listo. Entra el banco. Verdad, profe, ¿y por qué no lo fuiste haciendo hoy con el banco? Porque te acuerdas que usted nos estaba enseñando que a medida que uno iba poniendo, digamos, obligaciones financieras, uno iba metiendo acá en el otro lado, ¿no? ¿O no? Por eso, es que decimos, pues ya le explico, ya le explico, espérense, pues. 11.10. Bancos. ¿Cuánto nos da? 145 millones. Listo, vea. Ya quedó contabilizado el préstamo. Ese es el punto B. Preguntas. Ah, usted le hizo el descuento del gasto anticipado. Ahí, ¿no? Claro, mire. Me prestan 150 millones de pesos. Ahí está la deuda, ¿cierto? 150 millones de pesos. Me descuentan 3 millones de los intereses anticipados. Me descuentan 504 millones, 504 mil por el seguro de todo el crédito. Mira lo que estoy diciendo. Seguro de todo el crédito. Ahora vamos a mirar cuánto dura el crédito. Y el gasto que me cobra de papelería y estudio de crédito, de una vez sí lo llevo al financiero, porque eso sí se paga de uno a los 500 mil. Es decir, 150 que me prestaron, menos 3 millones, menos 504, menos 500 mil. ¿Cuánto me entregan? 145 millones, 996 mil pesos. Este ejercicio yo lo tengo en contabilidad 1, ¿se acuerda? Cuando dijimos, me prestan 8 mil pesos y me cobran 150 pesos de intereses. Sí, 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 profesor, sí. Ah, bueno, pero mire que en su momento se lo di muy sencillo. Aquí ya está más complejo. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que están avanzando. Porque es que como esta vez lo hizo, fue de atrás para adelante. No comenzó paso a paso que obligación 150, que salió de banco, que eso no, ya se lo aplicó directamente. Véalo, vea. Como que aplica. Véalo, vea, obligación, véalo, vea, primero lo hizo. Claro, ahí provee, ya es más fácil, ¿no? Profe, ya faltaría la otra cuenta de intereses. Mi amor. Aquí está. Los gastos anticipados, ¿no? Gastos pagados, aquí están los 3 millones que me cobran, los primeros 3 millones que me cobran de la tabla. Ok. Profe, pero entonces, a uno ya no le toca hacer, digamos que paso por paso, así, ¿no? Si no que es de una sola, ¿no? Ok. ¿Cómo así? Porque usted anteriormente iba manejando el banco a la vez, ¿entendés? Si ibas poniendo gastos, gastos por pagar, de una vez lo ibas metiendo en el banco. A mí sí, porque era una cuenta, un asiento simple. Aquí ya hay un asiento de 1, 2, 3, 4, 5 cuentas. Solamente recibo la subida. Me prestan 150 millones de pesos, obligación financiera. ¿Cierto que sí? Claro. Me quitan 3 millones de intereses anticipados, menos 504 de seguro y menos 500 de estudio de crédito. ¿Cuánto me entregan entonces? Pues cobran los 150, resten estos 3 y le quedan 145,996. Ahí ya quedó partida doble. ¿Estamos o no estamos ahí? Sí. Sí, profesor, sí. Bueno. Entonces, ahora sigue el punto C. Donde me están diciendo que haga la qué? La amortización de qué? Del diferido, ¿cierto? O sea que ya nos vamos a ubicar. Escriban ahí. A noviembre 30. Escriban. Voy a ponerlo por aquí a ver si yo puedo. Es que. A noviembre 30. La amortización de los gastos pagados por anticipado. Es decir, diferidos. Digamos que es el punto C. Bueno. Yo le pregunto. Estos gastos pagados por anticipado esos 3 millones de pesos corresponden a cuántos días? El peso fue el 5 de noviembre. Al 30 de noviembre, ¿cuántos días hay? 25 días, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer la operación. ¿Cuántos meses son esos 3? 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 Pero, eso lo he dividido entre 30 días. Sí. Días. 33.333. 33.000? No. Por 25 días. ¿Eso igual a qué? ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres es la amortización al treinta de noviembre ¿Sí o no? Aquí la voy a poner Vamos a amortizarlo Miren lo que voy a hacer También el otro, el seguro Les pregunto ¿Qué es el ejercicio? Dicen que nos cobran ¿Qué hubo? ¿Por qué fue que le pusiste treinta y cinco días? Porque los días son los días restantes para terminar el mes Exactamente Yo no puedo coger si es a tres meses es tres meses anticipado que llegue por cada mes me cobran un millón pero como el préstamo fue el cinco de noviembre no el primero entonces van veinticinco días Gracias, bro Léanlo del seguro El banco descontó por seguro de todo el crédito la suma de quinientos cuatro mil pesos Mira, aquí tenemos el diferido de los quinientos cuatro mil pesos Entonces yo le pregunto Yo le pregunto El préstamo está por dieciocho meses ¿No? Eso Ahí la cogió Exacto Entonces el préstamo dura dieciocho meses O sea que ese diferido esos quinientos cuatro mil lo voy a dividir en dieciocho meses que dura el crédito ¿De acuerdo? Entonces quinientos cuatro mil dividido dieciocho meses Eso es igual a veintiocho mil pesos Pero eso lo he dividido entre treinta y así y lo multiplico por veinticinco días igual veintitrés mil veintitrés mil veintitrés Perfecto Están volando muchachos Muy bien Entonces vamos a contabilizar estos veintitrés estos ocho veintitrés mil tres veintitrés Ahora sí ponle cuidado ¿Cómo aplica esto? Abro la cuenta Ahora sí Gasto financiero Tiene un código Ojalá sí puede ser los cinco veinte gasto financiero intereses Y coloco los ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres y lo cruz y lo y amortizo el diferido Listo Listo Y ahora hacemos el del seguro Ese sí es cincuenta y uno treinta gasto seguros gasto seguros y amortizo el diferido del seguro Listo Y esto fue noviembre ¿verdad? Ojalá y noviembre 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 Acá igual Noviembre Noviembre Entonces como el punto D me hice balance a diciembre treinta y uno del veinte veinte entonces me toca hacer la amortización de diciembre ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, profe, claro Entonces a diciembre 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 treinta veinte veinte ¿Cierto que los meses se toman por treinta y no por treinta y uno? Sí, señor Contabilidad, sí Profe, entonces ese día queda volando para los otros meses ahí, ahí que ¿cómo se cuadra es? A ver, es que en contabilidad en contabilidad los meses son de treinta o sea que el año es de trescientos sesenta siendo que es de trescientos sesenta y cinco días usted está en febrero más adelante que llamamos nómina usted febrero veintiocho o veintiocho veintinueve le pagan cuántos días veintiocho o veinte o treinta treinta Ahí está Los otros cinco días comercialmente no para nada Muy bien ¿Listo? Vamos a hacerlo ¿Cómo queda? Aquí ya no hay problema porque ya está completo ¿Cierto? De los tres millones que fue diferido inicialmente dividido entre tres meses igual un millón No tengo necesidad de hacer ni con corte porque ya diciembre está entero ¿Sí o no? ¿Sí o no? dividido dieciocho veces igual veintiocho mil entonces voy a motizar diciembre ¿Sí? mira el diferido aquí entonces vuelve a gasto financiero pero acá es diciembre ya diciembre ¿Cuánto? ahora sí está el mes completo un millón ahora sí está el mes completo diciembre y el seguro diciembre ¿Cuánto? veintiocho mil veintiocho perfecto bueno mis jóvenes hasta ahí preguntas ¿Cuánto? hemos hecho el punto C y como me están pidiendo a diciembre debo de hacer amortización de noviembre y diciembre ya enero porque ya enero es del otro año entonces hasta ahí queda las amortizaciones ¿de acuerdo? dígame ah entonces ya no tienen que meterle más baje 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 un poquitico baje ahí eso baje un poquitico más ahí profe ahí usted llegó y le dividió otra vez en treinta por veinticinco ya no es necesario ahí ¿no? por lo que ya acaba el año ¿cierto? no porque ya el mes de diciembre está completo los treinta días completos sí 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 ah porque ellos comenzaron desde el sí sí desde el cinco de diciembre ahí ya es más fácil porque yo no tiene los cálculos mensuales lo complicado aquí es calcular los días creo que ese es lo que tengo en el ejercicio pero pongan aquí está la fórmula esa es la fórmula para hacer ¿no? sí sí si el mes fuera completo si el peso hubiera sido el primero de noviembre aquí no había aquí quedaría un millón y acá un millón o sea habríamos colocado uno y uno y en febrero ya se cancela ¿sí pilla? usted mira profe cuando lleguemos a febrero a enero o el otro millón y el piquito que quedó de noviembre ¿cierto? porque aquí hay un piquito eso lo hace en la última amortización para que lleguen a febrero 5 que es la otra cuota lleguen cero esa cuenta para que vuelva y active los otros tres meses pero por dos millones y medio ¿sí vieron? yo ya estoy hablando con gente de tercer semestre de contabilidad lo que yo le hablo ya usted lo va a entender ¿no? yo siempre he pedido que a mi estudiante me lo den desde primer semestre hasta tercero ya en el cuarto los cohen los tigres ustedes ya tienen bien las bases ¿listo? ¿y por qué no usted? ¿cómo? ¿por qué no nos coge usted? ¿por qué no suelta con los tigres? no, porque yo contaré a cuatro pero ya la di pero costo no doy costo es para mi el costo es el coco de la carrera yo me hice un costo muy básico hay un costo más complejo eso y habrá una profesora que dará eso yo admiro a los profesores de costo ¿oyeron? bueno ¿qué más me está pidiendo? balance vamos a hacer el balance entonces necesito sacar los saldos ¿los saldos de qué? de todo de los gastos pagados por anticipado de gastos financieros ¿no? bueno espérame a ver espérame que pueda haber otro cuadro vamos a sacar saldos de los diferidos ¿sí? vamos a sacar saldos de los diferidos este ¿no? y de este ¿cuánto en el debe? 3 millones ¿cuánto en el haber? 1 millón ¿cuál es menor? el menor pasa el otro lo va a restar ¿quién llegó? ¿quién entró a la reunión? allá la coordinadora ¿listo? entonces tenemos 3 millones en el debe y 1 millón 833 333 en el haber hago la diferencia ¿cuánto me queda de saldo? entonces yo aquí el menor entonces yo hago lo paso a restar entonces me queda el saldo ¿millón qué? 600 millón 166 mil 667 pesos correcto este es el saldo y lo voy a poner lo voy a resaltar el saldo de la cuenta a diciembre 31 del 2020 vamos a hacer el diferido entonces de los gastos del seguro 504 mil a cada 51 mil 333 ¿cuál es menor? el 50 de 1 mil lo paso a restar cerrazó la raya y me queda un saldo de 452 mil 667 listo ese es el saldo que me quedó en el diferido listo bueno entonces ya tengo la información para armar el balance a diciembre 31 no me interesa muchachos en estos momentos no me interesa que hay en caja que hay en bancos no me interesa que usted como estamos viendo pasivos usted me quiero saber cómo va a quedar la deuda de la empresa y les voy a enseñar hoy qué es la porción corriente de una deuda acuerde que el pasivo corriente que es deudas a menos de un año y pasivo no corriente a largo plazo son deudas más de un año como aquí tengo un préstamo de 150 millones de pesos ¿sí? a 18 meses entonces vamos a mirar al corte de diciembre 30 o qué porción corriente yo puedo sacar de los 150 millones de pesos ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer el ejercicio de esta forma ¿cuándo empiezo yo a pagar la primera cuota? en febrero ¿cierto? o sea que para el año 2 para noviembre del 2021 que ese es el año que me va a gastar ¿cierto? porque si el préstamo fue en noviembre de 2020 ¿cuándo cumple el año? en noviembre de 2021 cumpliría un año ¿cierto? ¿cuántas cuotas habrían de noviembre 5 del 20 a noviembre 5 del 2021? cuatro cuotas entonces la porción corriente de este crédito de 150 millones son ¿cuánto? 100 millones 100 millones acuérdense de datos 100 millones irían al pasivo corriente ¿cierto? y yo les pregunto ¿en diciembre habíamos hecho alguna ONU? no ¿cuándo se hizo? en febrero en febrero ¿cierto que sí? en febrero hizo en febrero ok se hizo en febrero o sea que la deuda a diciembre 31 está pulpa ¿cierto? tengo el pasivo corriente de los 100 millones que es lo que yo estimo en pagar a un año 100 millones y me quedan faltando 50 millones para el largo plazo ¿cierto que sí? sí entonces listo vamos a hacer entonces como el esquema del balance vamos a hacerlo así espérate a ver si me cuadra bien esto no me interesa más datos sino lo del balance vamos a hacer aquí como un esquema vamos a hacer aquí como un esquema lo van a encerrar profe su clase es la única que no me entero del tiempo ¿en lo que? que no me entero del tiempo ya no es las 8 y 36 y parece que llevará 10 minutos se nos va volando ¿no? sí profe la verdad es que sí se entratiene mucho pero porque estamos aprendiendo bastante eso es lo importante ustedes muchachos aquí tenemos los activos ¿se acuerdan del esquema del balance? acá tenemos el pasivo ¿cierto? y por acá tenemos el patrimonio listo aquí no me interesa vuelvo y repito no me interesa cómo está la caja no me interesa el banco necesito el movimiento que usted sepa hacer de estos diferidos y cómo quedó el pasivo ¿de acuerdo? asumo de que acá abajo tenemos las sumas iguales aquí ya nos dio sumas iguales aquí total activo total activo lo voy a poner con X y total pasivo más patrimonio igual ¿sí? ¿listo? ¿listo? en activos coloquemos aquí solamente el que me interesa no me interesa ni el saldo del banco el diferido ¿cómo quedó el diferido? ¿qué saldo nos quedó? vamos a la cuenta T tenemos sumen por favor ese un millón seiscientos sesenta y siete seiscientos sesenta y seis seiscientos sesenta y siete más cuatrocientos y cuarenta y dos mil seis sesenta y siete ¿cuánto nos quedó el diferido? sumen a dos ahí sumen un millón millón seis diecinueve sí tres treinta y cuatro millón seis diecinueve tres setenta y cuatro perfecto entonces aquí vemos el pasivo y voy a colocar aquí pasivo cierre el micrófono cierre el micrófono por favor activo corriente y tenemos acá la obligación financiera financiera y acá tenemos bajito pasivo no no corriente y tenemos acá también obligación financiera muy bien ahora sí yo les pregunto a diciembre treinta y uno cuánto estábamos debiendo la totalidad los ciento cincuenta millones porque la primera cuota la pagamos en febrero ¿verdad? ajá entonces vuelvo y repito si en noviembre cinco del veinte fue el préstamo doscientos cincuenta y dicen y dicen va a pagar en seis cuotas iguales de veinticinco millones o sea que en el primer año ¿cuánto alcanzo a pagar hasta noviembre del dos mil veintiuno? ¿cuántas cuotas? cuatro cuotas ¿cierto? cien millones o sea cien millones ese sería el pasivo corriente obligación financiera cien millones listo entonces ¿cuánto me queda para el largo plazo? más de un año ¿cuánto me quedó? cincuenta cincuenta millones total pasivo yo lo pongo aquí total pasivo ciento cincuenta millones de pesos ahí nos quedó más o menos como un balance ¿verdad? vuelvo y repito solamente quiero ver el movimiento de los diferidos del pasivo la reclasificación del pasivo la porción corriente mire yo debo ciento cincuenta millones de pesos yo saco la porción corriente de ese pasivo serían los cuatro meses que yo pago en un año serían cien y el resto va a largo plazo ¿preguntas? ¿preguntas allí muchachos? ¿está claro? sí profe sí señor póngale cuidado sí profe la próxima clase o no yo voy a no ahorita mañana cuelgo en actividades un ejercicio de estos para que usted lo haga póngale cuidado porque un ejercicio de estos va a llegar en el parcial ¿se acuerdan que vamos a la cuarta semana? en el parcial entonces mañana le voy a subir un ejercicio igualito a este obviamente cambiando tasas de interés cambiando pues hay que cambiar la tabla la tabla de amortización cambiando igual forma las condiciones de pago para que lo hagan listo ahí va una nota y acuérdate que esa nota va dentro del 30% de del seguimiento ¿verdad? bueno apunten también como trabajo final ya que estamos viendo las obligaciones financieras es lo que usted me va a presentar de trabajo final apunten allí trabajo final contabilidad financiera tres sería primera ¿qué son aceptaciones bancarias? ¿qué son aceptaciones bancarias? otra la dos ¿qué es aval? con v aval acuérdate que el trabajo final un trabajo final que nos dejaste era era el tres el patrimonio todo el patrimonio le agrega también este ok porque este hace parte del código 2 de la 21 ¿verdad? de las obligaciones financieras y aparte de eso ustedes van a trabajar tres entonces aval ¿qué es aval? ¿cómo es el procedimiento de contabilización todo el cuento ¿no? hay que hacer eso ¿qué es el leasing? ¿qué es el leasing? o sea leasing es el que maneja mucha empresa para comprar maquinaria ¿no? sí es que hay un leasing financiero y hay un leasing de arrendamiento ajá el arrendamiento sí leasing y ejemplo ¿cómo se contabiliza? la otra es leasing y me falta uno cartas de crédito ¿qué son cartas de crédito? bueno ya con eso quedan listos para la foto para 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 la última clase? sí esto esto junto con el código tres para la última clase señorita ¿me hace el morir y me la repite todas? sí la primera bueno la primera yo dije aceptaciones bancarias ok gracias el otro aval con con v aval el otro leasing leasing y el otro cartas de crédito esas serían otra clase de obligaciones financieras el que nosotros acabamos de ver es un pagaré ¿sí? bueno muchachos ¿qué pasa cuando yo le digo a usted la 21 de los 5 obligaciones financieras pero le digo le voy a decir a usted no venga es que yo hice un préstamo con un banco del exterior o sea que voy por la 2110 2110 que dice bancos del exterior o sea que este préstamo no fue en pesos sino en dólares ¿de acuerdo? mire sí usted le explico es el mismo procedimiento acuérdese que usted usted debe llevar su contabilidad de moneda nacional no en dólares así así la deuda suya sea en dólares ¿la deuda la conversión profe? correcto al cierre del periodo usted lo que tiene que mirar es a cómo está la tasa representativa del mercado la TMR y hacer la conversión perfecto muy bien Jennifer así es el cálculo de intereses la amortización todo es igual la diferencia es que tiene que hacerlo a la tasa representativa del mercado o sea que para qué me voy a desgastar yo decirles vamos a hacer un ejercicio con un préstamo en dólares lo único yo tengo que darle a todo esto es decirle al 30 de noviembre el dólar estaba en tanto si está en dólares ¿qué es lo que dice con los préstamos del exterior en dólares o en euros o en divisas que usted puede amanecer un día más endeudado o menos endeudado porque si usted le prestaron mil dólares o en ese ejemplo 150 mil dólares y si el dólar en ese entonces cuando hizo el préstamo varía a tres mil pero a la semana el dólar bajó dos mil pues papi pague ¿se ahorró cuánto? ¿cuánto le ganó? mil o sea uno en dólares los préstamos en dólares amanece más endeudado o amanece menos endeudado según la tasa representativa del mercado pero como uno va a hacer está entre lo de lo normal usted lo que tiene que hacer al cierre de cada mes hacer la conversión y hacer los respectivos ajustes y ya y queda igualito ¿de acuerdo? Sí, profesor Sí la cuestión es que la contabilidad está en Colombia y se maneja en pesos ¿cómo ve? que la contabilidad está en Colombia y se maneja en pesos por cualquier moneda que reciba uno hay que convertirlo en pesos perfecto es como cuando usted hace exportaciones si usted exporta cuando usted va a hacer el cierre para pagar el IVA por ejemplo aunque los exentos no tienen IVA es 0% de IVA pero usted compra mercancía que le puede quedar a favor pero usted debe reflejar el ingreso en pesos tiene que hacer la conversión cuando usted hace el cierre del bimestre o el cuatrimestre no del bimestre porque las empresas exportadoras deben de presentar IVA bimestral no hay base ahí no hay base se hace siempre bimestral las empresas que exportan porque como siempre le va a quedar a favor porque usted usted exporta un artículo que está grabado porque usted aquí lo compra le cobran IVA y lo exporta y no cobra IVA es el famoso exento del 0% porque el que paga el IVA es el que lo recibe allá en la en la ciudad de origen entonces usted le va a quedar siempre a favor entonces la diana le dice usted me lo hace bimestral sin tener en cuenta las bases ¿de acuerdo? bueno para la primera clase vamos a ver el código 22 el código 23 y el código 24 para la próxima clase repito código 22 proveedores código 23 cuentas por pagar y código 24 que se llama impuestos gravámenes y tasas esa sería la clase para dentro de 8 días y ya después llega el parcial y después del parcial con la enseño a liquidar nómina y a contabilizar la nómina primero la liquidamos después la contabilizamos y en la nómina mato varios pasivos que en la 2370 aportes los aportes de nómina la 2365 retención en la fuente para pagos laborales la 2505 consolidada y ya terminamos nuestro curso en la nómina así me demoro más clases pero entonces ya la introducción ya tenemos la 22 la 23 y la 24 ¿de acuerdo? profe este ¿de acuerdo? ¿qué pasa Sebastián? este no lo mandas por el whatsapp o por ¿qué mío? ¿qué? esta presentación todo lo que hiciste quiero grabar yo la estaba haciendo como tablero de verdad no pensé grabarla pero ahí me quedó como clarita la voy a grabar para mandárselo a recursos ¿y ahorita de una de la manda? sí ahorita mismo ahorita mientras bajo esta grabación hago eso tranquilo no me va a transmitir por usted no me preocupes dale gracias profe listo bueno jóvenes no siendo más por el momento ya van a la nueva noche creo que aprendimos hoy algo nuevo estén pendientes del taller que les voy a subir si no los puedo subir mañana pasó mañana pero denme tiempito entonces para que hagan el ejercicio como taller y eso ahí va una nota de la que vale el 30% ¿listo? de acuerdo profe bueno hasta luego nos vemos en los días el taller te lo podemos entregar así como tú lo hiciste aquí en el excel sí claro gracias profe bueno hasta luego pues chao ok hasta luego profe gracias bueno hasta luego profe hasta luego gracias te hagan gracias gracias